¡Fabricio, Fabricio! Rodrigo, ¿qué pasó? ¿Viste el video prohibido de Leonardo DiCaprio? ¿No? ¿A verlo? Pero, Rodrigo, esa es la película Titanic. Una escena de la película cuando le hace el amor a Rose. ¿Y este? A ver... Rodrigo, esa es la película La Playa. Todos lo vieron, ¿eh? Salió en el cine, no un video prohibido. ¿Y este? Pero, Rodrigo, ¿qué estáis haciendo con esa raqueta? ¿Por qué te...? ¡Qué asco! No, no lo subes ahí. ¿Por qué hice eso? Estaba tan solo. Hola. Buenos días. ¿Me corta el pelo? Bueno. ¿Sabes quién? Pues yo le voy a cortar el pelo bien oscuro. En serio, muchas gracias. Es que... Se ve muy malo. De verdad, no sabía hacerlo entonces. ¿Me presta el gorro? No. ¿Buenas? Al menos tres. Parece que se quedó detenido. ¿Qué dijiste? Que el ascensor se quedó detenido. ¿Me querís guayar? No, no. Que se detuvo. Estaba detenido. ¿Por qué venía a hablar de los detenidos acá? ¿Qué tenís con los detenidos? ¿Me querís guayar? No, no. ¿Me querís guayar? El ascensor se... Bájate. Bájate. ¿Cómo me bajo? Está detenido. Quédate. No, mire. No, mire. Me viene, güeyas. Lo tengo todo identificado. ¡No, Pedro! ¡Judas! Se fueron a huelga y me dejaron solo. No importa. Me voy a multiplicar. ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Jesús! ¡Hola, Jesús! ¡Grande, Jesús! ¡Buena, grande, Jesús! ¡Buena, grande! ¡Eh! ¡Buena! ¡Buena, Jesús! ¡Buenas, Jesús! ¡Buenas, Jesús! ¡Buenas, Jesús! ¡Buenas, Jesús! Oiga, cheque, el Guatón está de cumpleaños y hagámoslo creer que se nos olvidó. Ya. Buen chiste. ¡Hola, chequeño! ¡Hola, Rodrigo! ¡Hola, Guatón! ¿Cómo están? Bien. Estamos. Como si nada. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te engañamos! ¡Te engañamos! ¡Te engañamos! ¡Felicidades! Pero si yo hoy día no estoy de cumpleaños. ¿Y quién está de cumpleaños? La verdad es que yo... Yo soy el que está de cumpleaños. Y a ustedes dos se les olvidó. Nadie me dijo nada. Yo estuve de cumpleaños una semana pasada y nadie me salvó tampoco. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay pobres? Porque alguien tiene que hacer el trabajo duro. ¡Mira, Jesús! ¿Cómo me veo? ¿Me veo a mí, no? ¿Qué hiciste? ¡Estás sangrando! Sí, es que me afeité. ¡Pero si las presto barbas no se han inventado todavía! Me afeité con esto. ¡Joder! ¡Cuidado, cuidado! Mejor más, encima tenías que afeitarte así nomás. Sí, pues. Así se hace. ¡Para el tiro! ¡Tonto! Mi amor, ¿se acuerda que usted me dijo que quería llegar virgen al matrimonio? Sí. ¿Qué está esperando? Que se acabe el matrimonio, pues. Ah. Sí. Entonces los declaro marido y mujer. ¡Puede! ¡Bacán! ¡Ya! ¡Ahora! Mi amor, espéreme. Mi amor. Es tan lindo el amor. Y tan corto su pico. Y todos los juguetes del mundo tan tóxicos. ¿Se pueden comprar juguetes tan tóxicos, no? ¿Señor? ¿Todo bien? Todo bien, señor. Muchas gracias. Todo rico. ¿Se le ofrece algo más? Sí, por favor. Se me ofrece esa chica que está en esa mesa y me retira la señora que está usada allá. ¿Cómo usada? Que usada por todos lados. Por favor, siéntese ahí. Vamos a tener que ver. Señorita. Ay. Siéntese ahí, por favor. A mí me voy a ir a enamorar. Comunista de mierda. Igual estaba rica. Acepta a este hombre como su legítimo esposo para amarlo y respetarlo siempre. Sí, acepto. Me caso contigo solamente para que no se me pase el tren. En lo favorable y en lo adverso. Sí, obvio. No te vayas a quedar sin pega. Te quedas sin pega y no me sirves para nada. No me sirves para nada un hueón sin plata sin pega. En salud y enfermedad. Sí, también. No te enfermes, hueón. No te enfermes porque no va a venir tu mamita. Güey, a ti yo no voy a estar limpiando mocos ni nada. ¿Hasta que la muerte los separe? Sí, hasta que la muerte los separe. Apenas te mueras me busco uno mucho mejor. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Te amo, mi amor, te amo. ¿Acepta usted a este hombre como su legítima...? ¿Me espera un poco? ¿No te pudiste poner un terno o algo? Es que sabes que me veo mal y quiero que la gente me recuerde bien. Se casó un bacán. Y quiero una bicicleta, unos patines y un playstation. Pero si no soy el viejo Pascuero. Pero San Pedro está ahí todo meado. Sí. ¿Cuál es la llave del baño? Esta. No me tomé más esta hueá. Sí, está bien. Tuna. ¡Sergido! ¿Nos llamaste? ¿Quién está ahí? No, solo a ti nomás. ¿A mí? Tú eres lo único importante. ¿De nuevo? ¿Cuál es la noticia? ¡Voy a ser mago! ¿Voy a ser mago? Sí. ¿Esa es la noticia? Sí. Felicitaciones, amigo. Ayúdame. Ya. Mira, ven. Métete a esta caja. ¿Vamos a probar un truco? Sí. Ya, pero yo tengo que ser el late ahora. Sí, sí, sé. Sé todo lo que haces. Sé lo que comes, lo que sueñas. Sé todo de ti. Eso. Quédate ahí. Sé todo lo que haces. ¡Quédate ahí! Es un atrapa, ¿no es cierto? ¡Sergio, no! Todavía está enojado por la canción. ¡Para de cantar esa canción! ¡Pero si pasa el tiempo! ¡Para! ¡Cállate, cállate! ¡No quiero escuchar más esa canción! ¡Y decía Freire, Freire, Freire! ¡Era fue la onda! ¿Chopico? Amante. Gracias. No te preocupes. No lo vayas a ver más. No lo hemos visto. ¡Yo me preocupo del late, ratón!